Hola, buenos días. Mi nombre es Agustín López Valencia, director de Protección Civil del municipio de San Lorenzo Chaucingo. El día 22, aproximadamente a las 9 y media de la noche, me reportaron una persona extraviada aquí en las instalaciones de Listas Iguatl. En coordinación con Protección Civil del Estado y Protección Civil del municipio de San Salvador del Verde, atendimos el llamado de emergencia. Acudimos a esa hora a pedir apoyo a personal de la comunidad de San Agustín Atzompan, ya que ellos conocen bien el lugar, la zona donde esta persona se perdió. Fue encontrada el día de hoy, aproximadamente como a las 2 de la tarde, la encontramos. Afortunadamente está bien de salud, únicamente fue el susto que se llevó, pasó toda la noche allá arriba con frío, pero afortunadamente todo salió muy bien. Nos apoyó la Brigada de Socorro Alpino de México con 5 elementos, también nos apoyaron gente de la Junta Auxiliar de San Agustín Atzompan. La persona es un masculino de 35 años, con nombre Marco Antonio Martínez, originario de aquí del municipio del Verde. Salió muy bien el trabajo, nos organizamos muy bien con el Estado, fue un trabajo que salió bien, salió a esta persona ilesa y quedamos satisfechos con el apoyo que nos dio Socorro Alpinos de México. Y pues seguimos a la orden, seguimos trabajando aquí en el municipio de San Lorenzo de Chaucingo y seguimos a sus órdenes. Gracias. Como recomendación a todas las personas que acudan a la montaña Istazíhuatl, les recomendamos que lleven todo el equipo necesario, todo el equipo adecuado para subir a la montaña, ya que es un lugar muy difícil, muy peligroso y que vayan muy bien abrigados, las temperaturas están muy bajas allá arriba y no queremos que suceda otra cosa, ¿verdad? Esas son las recomendaciones, por favor, al subir a la montaña deben de registrarse, deben de especificar qué lugar exactamente van a visitar de la montaña, con todas las medidas de seguridad. Gracias.